Piden padres de familia en Quintana Roo, rondines para las escuelas públicas del estado, ahora que dará inicio el periodo de vacaciones de verano, para evitar con ello que toda la infraestructura se pierda a manos de delincuentes. El asunto es que luego de la pandemia por el COVID-19, decenas de escuelas fueron vandalizadas y saqueadas. Ahora que vienen los periodos de vacaciones, se estima que puedan darse más estos delitos que pocos son castigados. Están por completo en sus planteles. Entonces, nuestra recomendación es que las asociaciones al interior de las escuelas, los maestros, todos los padres de familia que viven aledaño, la misma es el cuerpo de seguridad pública, puedan dar rondines con el objeto de aminorar. Pues ya sabemos en todos los periodos vacacionales hemos tenido incidencias altas de que entran a robar o que entran a rayar las bardas, llevarse los equipos. Esta es una situación que se vive cada que regresamos de vacaciones, ya nos damos cuenta de que se ha sustraído algo y pues ahora hay que apechugarlos. Héctor Santín Gómez es el presidente de la Asociación Civil Padres Aliados por la Educación y señaló que ahora que hay más patrullas y vehículos para vigilar a las ciudades, estos deben de ayudar en el cuidado de la infraestructura educativa, ya que cuando se dan robos, inmediatamente el Estado entra a través del Instituto de Infraestructura Física Educativa y renueva estos objetos robados. Pero es un recurso público que proviene de los impuestos. Para Notivision, Juan Pablo Hernández.